Actualmente, el término eSports queda inmediatamente relacionado a los juegos más actuales, los cuales mueven grandes cantidades de dinero y con millones de seguidores a lo largo del mundo, pero a pesar de que la aceptación de los eSports como un fenómeno sociocultural se ha estado esparciendo en los últimos años, los eSports en realidad llevan décadas existiendo, y no es sorpresa que a pesar de que muchos de los mejores jugadores se encuentren en sus 20's, existen todavía quienes no pasan siquiera de los 15 años cuando sus carreras como jugadores profesionales comienzan. Puede que en tu juego favorito conozcas a alguien que con tan solo 14, 15 o 16 años se codea con veteranos en la industria competitiva, pero ¿te has preguntado cuál es la edad mínima para comenzar con una carrera profesional en el mundo de los eSports? En este video te contaré la historia de un chico que con tan solo 4 años ya estaba participando en su primer torneo de Halo, y a los 7 estaba firmando uno de los contratos más lucrativos con la organización más grande de eSports de ese momento. Esta es la historia de Lil Poison. Y si a ti te interesa ganar un dinero extra jugando Halo, Apex Legends o Warzone, te presento a Zeta League, una plataforma de torneos basada en habilidad, pero no te espantes por la palabra torneo, en realidad solo debes de jugar partidas de multijugador de manera normal, solo debes de registrarte con el link que te dejo en la descripción e indicas cuál es tu Gamertag, la aplicación obtendrá automáticamente tus estadísticas, todo sin necesidad de contraseñas, una vez hecho esto solo tienes que elegir un torneo y comenzar a jugar, todos los pagos se hacen mediante Paypal, así que que estás esperando para empezar a sacar un dinerito extra, una vez dicho esto continuamos con el video. Víctor de León III nació el 6 de mayo de 1998 en Long Island, Nueva York, y en 2002 con tan solo 4 años participaría en su primer torneo presencial en Brooklyn, y si bien no logró llevarse el primer lugar, conseguir un top 4 con menos de 5 años de edad hizo que su familia se diera cuenta de la habilidad con la que contaba, en especial su papá Víctor de León y su tío Gabriel de León, con quien formaría equipo en distintos torneos de 2 contra 2. Después al siguiente año se celebraría un torneo a nivel nacional de Halo 1, en el cual Lil Poison clasificaría para las finales regionales, aunque no ganó, eso para un niño se convirtió en un logro increíble, y conforme pasaría el tiempo seguiría participando en torneos locales hasta convertirse en la sensación del momento, un niño de tan solo 5 años, no solo jugando torneos, todo esto hasta llegar a un punto de contar con múltiples patrocinios y ser invitado a programas de televisión nacional para demostrar sus habilidades, pero no sería hasta un tiempo después de la salida de Halo 2 en 2005 cuando una de las oportunidades más grandes de su vida se presentaría, esto cuando Víctor contaba con únicamente 7 años de edad. La organización encargada de realizar los mayores torneos de Halo de manera oficial a nivel nacional y televisada, le presentaría al padre de Lil Poison la oportunidad de firmar contrato con ella. Dicha organización era la MLG o Major League Gaming, y firmaba a los mejores jugadores que jamás se han visto en la historia de Halo, Ogre 1, Ogre 2, Walshi, StrongSide, Snipe Down, entre otros, y fue una oportunidad que la familia de León aceptó inmediatamente. Con este contrato firmado, Lil Poison se había convertido, de manera oficial, en el jugador profesional más joven en la historia, y a diferencia de Cody Miller del cual hablé en un vídeo anterior, su récord mundial si es completamente verdadero, y lo mantiene bien cuidado hasta la fecha. Lo curioso es que con tan solo 7 años, percibía el sueldo de jugadores que le duplicaban o incluso triplicaba en la edad. Y a lo largo de su carrera en Halo 2, Halo 3 y Halo Reach, Lil Poison jugó para Optic Gaming, Counter Logic Gaming, Straight Ripping, Fnatic, entre otros equipos más. Así como en distintos torneos organizados por la MLG, ya fuera de 1 contra 1, 2 contra 2 o 4 contra 4, también en torneos organizados por la ESL, HCS y los World Cyber Games. Pero conforme fue creciendo, Lil Poison empezó a decaer, ya que aunque su habilidad era impresionante para alguien de unos 7, 8, 9 años, esta misma dejó de ser tan sorprendente para alguien más grande, y cuando Lil Poison se retiró de la escena competitiva de Halo, salieron rumores de que utilizaba un control modificado, e incluso de que su padre lo obligaba a hacer trampa, y que por esta razón Lil Poison había sido baneado de por vida. Él ha mencionado que simplemente el juego dejó de gustarle, y actualmente su juego principal es Fortnite, y juega para Mantra eSports. Si bien es impresionante lo mucho que alguien con tan solo 7 años logró, es triste que esa haya sido la cúspide de su carrera, y no haya podido hacer que durara más. Aunque todo esto no quiere decir que de verdad aprovecho su fama, ya que cuando cumplía 9 años, Lil Poison ya había realizado varias apariciones en distintos medios de comunicación, como lo son 60 Minutes, The New York Times, Wall Street Journal, G4 TV, Nickelodeon y otros más. E incluso en el festival de filmes HBO Latino, Beth Earle filmó y dirigió un documental titulado Lil Poison, en el cual convive con él a lo largo de 2 años y cuenta la vida de Víctor de León III, y como fue que inició en el mundo de los videojuegos, y aunque parezca que ser el niño prodigio de Halo y la sensación del momento sea el sueño de todo chico, no todo es fama y diversión, ya que en el documental se cuenta que el padre de Lil Poison también era su manager y entrenador, y en múltiples ocasiones lo forzaba a practicar y entrenar por extensos periodos de tiempo, chantajeándolo de manera emocional o también ofreciéndole algún tipo de recompensa, y aunque para un jugador profesional estar entrenando por 6, 8 o 10 horas es algo normal, para un niño puede ser una experiencia poco grata, y en parte esa fue la razón por la cual Lil Poison se empezó a alejar de la escena competitiva, él solo quería una vida normal, prefería ir a la escuela, hacer tarea, jugar Wii Sports y pasar el rato con sus amigos, y de cierta manera alejarse de la fama y dejar de ser la mina de oro de papá. Y gracias a este documental, la historia de Lil Poison es algo que puede contarse desde dos perspectivas distintas, la del niño que cumple el sueño, consigue fama, dinero y el reconocimiento y respeto de muchas personas, o por otro lado, la del chico que es constantemente presionado para cumplir las expectativas de su padre, y que tiene responsabilidades y obligaciones que un chico de 7 años no debería de tener. Como sea, actualmente Lil Poison recuerda felizmente sus días de gloria, y dice que cuando estaba en el escenario era el mejor momento de su vida, ya que se sentía de verdad respetado, y no dice mucho sobre todo lo que tuvo que pasar para llegar tan lejos. Cuando yo descubrí la historia de Lil Poison se me hizo algo increíble, un niño de 7 años compitiendo a nivel nacional, y en que parte, gran parte de su fama fue más por su edad que por su habilidad. Pero claro, esto no quiere decir que el niño era malo, pero no lo suficiente para mantenerse relevante por tanto tiempo. En lo personal, la fama a temprana edad no es algo que me llame la atención, porque pierdes gran parte de tu infancia haciendo cosas de adulto. Me gustaría saber tu punto de vista respecto a esto. Y con esto termina el video, ya sabes que yo soy pedrogas, muchas gracias por ver, recuerda que si quieres hacer ahí un dinerito extra jugando videojuegos puedes checar Zeta League, ya sabes, link en la descripción y comentario fijado, y pues nada, nos veremos en la próxima.